Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un servicio tal como puedes ver acá online. La posibilidad de estar mejorando tus imágenes de forma gratuita y utilizando la inteligencia artificial. Lo que tienes que estar haciendo es ingresando este enlace que te voy a dejar en la descripción de este video. Tienes que venir acá al botón de sign up para que te crees acá tu cuenta con tus datos personales. Una vez que hayas terminado y te hayas registrado, te va a estar apareciendo ahora lo que es este menú personal. En la izquierda tenemos el menú de las tools, de las herramientas y son seis en total. Fíjate que puedes estar realizando un mejoramiento tal como aparece acá a tus videos. Incluso si es que se encuentran en formato 4K y también un mejoramiento a las fotografías que es el que vamos a revisar ahora. Si es que por algún motivo quieres estar quitando las marcas de aguas en un video, también lo puedes estar consiguiendo. Incluso la opción de estar removiendo el fondo tal como lo puedes ver acá. Puedes incluso estar quitando las marcas de agua de los videos de TikTok y también tener otras opciones para estar mejorando todo de forma online. Me encanta. Mire, vengamos acá entonces. Este es el que vamos a revisar. Presionamos acá en el botón de Enhase que es de mejorar y acá al tiro nos muestra, fíjate, cómo va a estar funcionando. Bueno, vamos a estar escogiendo una imagen. Le damos acá en Choose. Y acá tengo ya algunas de ejemplos que son las que voy a estar utilizando para que las puedas estar viendo. Vamos a arrancar con estas clásicas que de repente o tú tienes guardadas o las descargas de internet que se encuentran en una extensión que tienen muy chiquitita, que se ve como pixelado, que los detalles no se ven bien. Esperamos allí hasta que la termine de escanear. Y mira nada más cuando termina. Acá a la izquierda me está mostrando el formato original y a la derecha cómo queda mejorado con el servicio de HitPaw. Así es. Y mira cómo luce ahora. Queda en ti nada más para que puedas darte cuenta si que esto realmente te va a estar sirviendo. Acá abajo te da la opción para que puedas estar pinchando y te va a estar mostrando la diferencia entre cómo lucía antes y cómo luce ahora. Es fabuloso. Me encanta porque la imagen puede estar a lo mejor con una resolución bien baja, pero acá tú puedes estar viendo cómo lucía antes y después. Y ahí puedes ver la diferencia. Me encanta. O sea, de verdad es que se luce. Y acá usualmente la pared donde se ve todo ahí como pixelado, dañado, con ruido, con el noise. Ya puedes ver cómo lo acaba de limpiar y acá puedo ver ya la imagen en tamaño completo. Es realmente fabuloso. Ahora, si tú quieres descargar esta imagen, tú vienes acá a la parte superior y presiona la opción para que esté descargando la imagen o para que descargue la comparación de cómo lucía antes y después las dos imágenes en una sola o también te da la opción de estarlo compartiendo. Desde acá tú puedes estar copiando el enlace y enviárselo a otra persona para que vea realmente cómo lucen los cambios. Pero antes de estar haciendo esto, mira, quiero fijarme acá en la parte izquierda porque acá aparecen varias opciones. Por ejemplo, ya aparece acá marcado lo que es la opción para estar quitándole el ruido y también para estar dándole color a las imágenes que son antiguas y también restaurando las fotos que son antiguas. Me gusta. Todo esto lo hace en una sola opción. Mira, le vamos a dar acá en New Upload para estar seleccionando otra imagen que es esta que también tiene bastante ruido. Esperamos a ella que termine de cargar. Fíjate nada más cómo lucen los detalles. Se ve que es una imagen que está dañada y que a lo mejor por ser de tan baja resolución de ancho por alto los pisceles no luce a lo mejor como uno espera. Y aquí ya lo vas a tener. Mira nada más cómo luce el que era original y ahora así dice que a lo mejor no se nota. Bueno, hagamos un zoom. Acerquémonos. Entonces, si estamos acá y vemos cómo estaba antes y mira el después. Oh, es increíble. Es increíble que imágenes que a lo mejor uno da por perdidas que a lo mejor no me van a estar sirviendo porque no lucen bien. Ahora con la inteligencia artificial de HitPaw lo puedes estar solucionando. Mira nada más cómo quedó. A ver, si probamos la opción para estar descargando la comparación que te mencionaba recién simplemente lo tiene que estar tocando va a estar cargando y ahí la guardo. Así que le hacemos ahora un doble clic lo que va a estar cargando es ahí lo tienes. Te muestra el before y el after con HitPaw el antes y el después. Ahora, si tú no quieres la comparación también puedes estar descargando solamente la imagen acá con la mejora que brindó allí la inteligencia artificial entonces venimos acá y abrimos la imagen y ahí la vas a estar encontrando tal como lo viste recién. Sin duda la mejora se nota allí absolutamente. Ahora también hay otro mejoramiento que tú puedes estar consiguiendo acá vimos las del noise estas imágenes que están dañadas por el ruido. Mira, veamos estas que están en blanco y negro a lo mejor tú quieres darle color a alguna. Acá tienes que aguardar simplemente que termine todo lo que es esta animación y cuando termine de cargar ahí lo puedes estar viendo. Mira nada más como lucía antes en blanco y negro y ahí está y de hecho al mismo tiempo también está suavizando acá todos los toques nos podemos acercar acá al rostro y mira nada más como lucía antes igual se veía un poco borroso pero ahora como que todo lo ha aclarado. Fíjate acá nada más el detalle del cabello de ese pelo que aparece ahí mira me gusta es fabuloso a ver vamos a cargar ahora otra imagen que se encuentre también ahí mira ya en blanco y negro vámonos con el siguiente ejemplo tenemos esta otra imagen le damos acá en el botón de abrir esperamos ahí que termine de realizar todo este escáner y ahí lo vamos a tener mira nada más los cambios el antes y el después wow nos podemos estar acercando mira nada más incluso el brillo de los ojos puedo notar ahí que realizó una mejora a ver si nos acercamos ahí lo podemos estar viendo mira como pule los detalles la ceja la piel me parece increíble como se puede estar realizando algo así hoy día sin instalar ningún programa allí en tu computador genial mira ahora vamos a ver y es la de un bebé puede ser una fotografía antigua estas que a lo mejor están guardadas mucho tiempo ahí en casa la va a estar escaneando y papam ahí lo vamos a tener mira nada más vamos al rostro del bebé el antes y el después a ver como estaba acá y el después vale podemos ver algunos detalles que no llega a ser perfecto pero a veces lo que importa es el rostro entonces veamos otra foto que tengo acá dañada ya con esto espero que te haya convencido por lo menos la idea de registrarte de crearte una cuenta de ver si realmente te funciona y papam ahí lo vamos a tener o y hitpam ya que esta página nos acercamos acá al rostro mira como quedó así estaba la fotografía así estaba la fotografía y así ahora un trabajo que a veces uno tenía que hacer manualmente con photoshop o con cualquier otra herramienta veamos acá el cabello estaba así incluso esta parte que estaba en blanco y que estaba cortada también la rellenó si bajamos a ver que más tenemos la ropa ahí se pueden ver unas pintas algunas manchitas que quedan pero así estaba antes pero creo que en comparación y si lo vemos allá de este plano el lienzo completo wow mira vamos a ver otro efecto que puedes estar realizando con esta página y es la de esta cuando una imagen está desenfocada a lo mejor tomaste la foto se ve borrosa vas a ver los resultados ahora con la mejora de la inteligencia artificial ahí lo tenemos vamos al rostro de la niña bueno así lucía antes ver los ojos la boca la nariz y así hasta ahora el cabello de hecho le arregló los colores si pudiste ver acá el brazo hay que decirlo que a lo mejor no quedó tan bueno y podemos ver que los resultados no llegan a ser perfectos pero como te decía recién si comparamos cómo estaba antes a cómo luce ahora y la claridad en el rostro sin duda es algo que llama ahí la atención tengo otra más que está desenfocada es esta esperamos entonces allá que termine de cargar y aquí lo vamos a tener nos acercamos hasta el rostro bueno ahí está el antes y el después y lo mejoró también o sea fíjate nada más cómo era tener un resultado al otro wow me parece realmente espectacular navega simplemente con estas opciones que están acá a la izquierda que es realmente sencillo estarlo ocupando ya la parte de la aceleración si quieres que esto lo haga mucho más rápido y bueno de estar cambiando lo que es con otras mejoras tendrías que estar revisando ya el precio de lo que te ofrece esta página ya sea con un plan semanal mensual o anual pero si no lo puedes estar ocupando de forma gratuita con lo que te mostré recién pero de que el servicio vale la pena tener que estarlo probando creo absolutamente que sí y si venimos acá a la parte superior y venimos a mis proyectos aquí van a estar apareciendo todos para que los puedas estar recuperando abriendo otra vez así que te invito para que lo estés probando y compruebes tú mismo de que realmente funciona todas estas seis herramientas que están acá a tu libre disposición sin instalar nada en tu computador así que eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile te espero esta semana con otro video chau 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 Gracias por ver el video.